El premio se trata del premio del público del Festival de Cortos del municipio de La Alberca en Salmanca. El premio votaba al público de allí presente, tiene otros premios naturalmente, y el corto que hemos presentado es La Herencia. Es un hecho real que ocurrió en una notaría de Bilbao, que luego la primera parte es totalmente real, y la segunda parte es un añadido con objeto de darle más interés y amenidad al asunto. Todos esos actores y actrices que aportan su granito de arena para poder divertirse, hacer amistades, porque la verdad después de poder conversar con todos, y que personalmente los conozco a todos, y que son bellísimas personas, a raíz de las actividades que se realizan, del teatro, de la realización de estos cortos, la mayoría de ellos no se conocían entre ellos, por lo tanto lo que hace es un poquito de unión, de amistad, de darse a conocer, y yo creo que esa es una de las funciones principales que intentamos desde la concejalía transmitir. Aquí cualquier persona es bienvenida, tiene que sentirse como en casa, pero yo creo que ese es el objetivo fundamental del Ayuntamiento y de la concejalía de la tercera edad, es unir a todas estas personas que han decidido venir a vivir en la Nucía, que se conozcan, que hagan amistad a través de actividades, a través del teatro, a través de cortos, porque al final, entre todo lo que estamos haciendo, es que la Nucía sea más grande, y que los nucieros se aprecien unos a otros. Yo creo que ese trabajo es un trabajo a valorar, a destacar, y sobre todo, en el día de hoy, ha sido una satisfacción el que todos los que han participado firmasen en el libro de honor de la Nucía, porque creo que realmente el trabajo que están haciendo, están escribiendo páginas en la historia de la Nucía. Sí, 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 porque eso amplía su trayectoria, ya no solamente hacen teatro, sino ya hacen cine.